Bueno, gran triunfo de Barracas, 1 a 0 en el último segundo del partido frente a Berazategui. Bueno, un gran desahogo, Goma. Sí, la verdad que sí, un partido muy duro y la verdad que, bueno, obviamente ganar el último segundo te da una alegría enorme, ¿no? Hablábamos, jugó muy bien Barracas, Berazategui también se planteó muy bien en la cancha, Barracas creo que fue muy ordenado y supo llevarlo y no desordenarse en ningún momento. No, no, Berazategui es un muy buen plantel, de hecho nosotros lo vimos y sabemos que está en esa posición porque está, pero tiene para estar mucho más arriba porque son jugadores de mucha jerarquía. Y bueno, y Barracas siempre lo mismo, trata de ir, de ir, de ir y bueno, hoy se encontró con el último segundo, hizo el gol, pero bueno, también el premio a no bajar nunca los brazos es importante. Segundo triunfo al hilo, bueno, muy bien ubicados en la tabla. También es una obligación que te lleva a siempre por más, estar ganando, jugar bien, ser, digamos, protagonista en el campeonato. Y nosotros tratamos de ir partido por partido, hoy se ganó, el loteo también ganamos, siempre es importante sumar, pero no tenemos que perder el objetivo, nosotros tenemos que mantener la categoría bien alto y no tener problemas con el decencio y establecerse en la categoría que nosotros en esta categoría somos nuevos, entonces vamos paso por paso. Hoy creo que el objetivo nuestro es estar bien arriba en la tabla de los promedios y bueno, después ver qué pasa, ojalá pueda montar el reducido y bueno, después del reducido seguramente ya se empieza todo de cero. Es un campeonato aparte, me imagino que el reducido igual todavía falta. Bueno, se va planteando partido tras partido, como imagino que esto que va pasando, porque se va terminando el campeonato y cada equipo va jugando su campeonato, entonces como un campeonato aparte cada partido. Sí, seguro, falta mucho, falta mucho, por eso te digo que tenemos que ir partido a partido, el objetivo nuestro es sumar y vernos bien arriba en la tabla del promedio. Y después, bueno, lo que viene es todo de regalo porque no es fácil mantenerse en la categoría cuando uno sube y fijate en los otros equipos cómo les cuesta y bueno, nosotros gracias a Dios estamos en ese sentido, con el promedio estamos muy bien y bueno, el objetivo que tenía Barraca para permanecer en la categoría por mucho tiempo. Sorprendió que Verazategui estando último en la tabla, pero realmente mostró un buen juego ahí. No, la verdad que no nos sorprendió porque sabemos los jugadores que tiene, el equipo que tiene y a veces la tabla no dice nada, ganar un partido o perder un partido a veces no te dice nada, por eso sabíamos que era un partido muy difícil con jugadores de mucha jerarquía, jugadores que han jugado en primera y bueno, hoy se le ganó un equipo muy duro que en realidad en esta categoría son todos los partidos muy difíciles, ya se ve sábado a sábado, domingo a domingo jugamos, que los partidos son durísimos todos y cualquiera le puede ganar a cualquiera. ¿Por dónde lo buscaron hoy a Verazategui? No, Barraca hace siempre lo mismo, trata de jugar, de llegar con gente, de ir por afuera. Bueno, en la última jugada, si no me equivoco, un pase de Bursa a Mariano Corosito, tiró el centro y bueno, estaba ahí Emanuel que la pudo meter. Pero bueno, más allá de la última jugada o lo que sea del minuto de juego, es lo que intenta Barraca y lo que trata de hacer cada partido. Hoy se nos dio en el último minuto, pero bueno, es el premio ya como tijente, el premio a un equipo que siempre quiere ganar. ¿Pensaban que terminaba 0 a 0? Y faltaba muy poco, la verdad que sí, a veces son partidos que no se puede hacer el gol y tenés que tener cuidado que no te hagan el golello, así que sí, pensaban que salía 0 a 0. Pero bueno, en el fútbol nunca hay que, siempre, hasta el último segundo, es una frase vieja, pero hasta que no toca el silbato no termina. Así que bueno, hoy tuvimos la suerte nosotros, como hemos tenido mala suerte y hemos perdido siempre dos o tres partidos sobre la hora, justo en el último segundo también. Bueno, gracias Goma, descansar y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a todos, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.